Vengo a despedirme, tengo que partir No será tan fácil, así lo presiento Tómalo con calma, nada de lamentos Mírame a los ojos, sin remordimiento Mírame a los ojos, sin remordimiento Afuera la calle, llora con el viento La fresca llovizna, invita a cagallar Nuestras almas mudas en la soledad Apriétame fuerte, un minuto más Adentro la noche llora de ansiedad No busques excusas, vete de una vez Me quedo con todo por siempre, tal vez Con tu pensamiento y tu desnudez Tus largos silencios y tu inmadurez Al cruzar la puerta, no mires atrás Disimula todo, hazlo natural Afuera la gente, pasa sin mirar De nada te culpes, siempre hay un final Apriétame fuerte, un minuto más Adentro la noche llora de ansiedad Antes que me vaya, debo confesar Me cuesta decirlo, tú comprenderás Esas dos palabras, algo sin igual Este miedo loco, me impide empezar Es hora de irme, me causa tristeza Chau amor de siempre, de lunas eternas Chau amor de fuego, de sal y de esperas Cúbreme de besos, antes que amanezcan Apriétame fuerte, un minuto más Adentro la noche llora de ansiedad Cúbreme de besos, antes que amanezcan Gracias.